Les cuento ahora que durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Morelia en México, Miguel Bocet sorprendió al confesar que en el pasado le pasó por la mente la idea de casarse con una de sus exnovias, algo que calificó como un error que gracias a Dios no cometió. El cantante no reveló el nombre de dicha exnovia, pero algunas fuentes aseguran que habría sido Gianina Facio, con quien el cantante tuvo una relación de cuatro años. ¡Ah, cuatro años! Sí, no, fue una relación muy larguita, sí, sí, sí. Así que se casan. Gracias por ver el video.